Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Tritolone! 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 ¡Andyera Vincenla! ¡Cuatro días de cumpleaños! ¡Te gustan! ¡Esaus! ¡Te gustan! ¡Incan no esper ¡Ja, ja, ja! ¡ivaldi! ¡2 cinco! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!